En The Maddie May, cuarta versión, todo listo, se dio la partida en The Maddie May, es bastante buena por fuera Floja, rápidamente salió en la punta por dentro Shelly Hanna, se va desplazando por la parte interior, ahí va Shelly Hanna, tratando de bajar el churro y va dominando el comando por un pescuezo, Floja, va quedando segundo, tercero está avanzando por medio intoxico, Gigi, viene avanzando el tercer puesto, de cuarto se va colocando Helegan Sieve, va avanzando el cuarto lugar, tocando los cinco, de quinto ha quedado Made in Beauty, ha quedado en la quinta posición, de sexto se va colocando Topi Hong Kong, ha quedado de sexto, de séptimo está avanzando por el medio Chistan Giles, en el octavo séptimo, octavo está quedando Pat Noful, ha quedado en la octava posición, en el noveno puesto está quedando el ejemplar Guadalajari Prince, ha quedado noveno, en el décimo y último lugar se ha quedado Saratoga Steyra, ha quedado en la última posición, tratando de avanzar, pasando por los 550, Shelly Hanna, mantiene la punta por dos cuerpos, segundo ataca, Floja, tercero avanza, el ejemplar Made in Beauty, viene avanzando en la tercera posición, acercándose a la recta final, Shelly Hanna, medio cuerpo en el comando, Floja, va emparejando por la parte de afuera, entrando a la recta final, Shelly Hanna, una cabeza, Floja, y por fuera viene avanzando Topi Hong Kong, va pasando por la parte de afuera, el comando dominando por la parte de afuera, va pasando rápidamente el ejemplar Pat Noful, ha pasado de viaje con Shelly Hanna, ha pasado y ha dominado por dos cuerpos y medio, ha pasado el ejemplar Pat Noful, ha dominado el comando de atrás, está avanzando Guadalajari Prince, viene avanzando y en los palos se presenta Helly Hanna, el comando lo mantiene Pat Noful, Pat Noful se impone con Shelly Hanna, 16 a 1, sobre Helly Hanna, afuera está finalizando Guadalajari Prince, de cuarto finaliza Today Come Home, tarde de sorpresa estos hoy, no ha estado fácil,